Hola, esta vez les vamos a mostrar como hacemos una bolsa con nuestros pantalones de mezclilla que ya no ocupamos, para eso vamos a necesitar nuestro pantalón, nuestro diseño que está aquí, 2 metros de listón de 4 centímetros de ancho, listón de medio centímetro color fuchsia, listón de medio centímetro verde olivo, listón bordajino, 2 tonos de rosa difuminado de 2 centímetros de ancho, hiedritas de acrílico amarillo, hilo matizado color verde, hilo metálico dorado, nuestro hilo de nylon, la aguja de caneva, tijeras, encendedor, cinta métrica, también vamos a necesitar listón de organza, color fuchsia de 1 centímetro de ancho y una monedita, vamos a acomodar nuestro pantalón y le vamos a cortar todo, vamos a dejar nada más la parte de arriba, aquí más o menos ustedes se guían, van viendo dónde está su tiro, hasta ahí le vamos a cortar, de 30 centímetros, vamos a medirle 30 centímetros de aquí, hasta aquí, y ahora le vamos a medir 30 centímetros de este lado, y ahora los vamos a unir, y ahora sí le cortamos, ya quedó más pareja, así ya va a quedar más pareja nuestra bolsa, aquí tenemos el diseño que le vamos a poner a nuestra bolsa, ya sea que se lo dibujemos con papel calca o con plumón transfer, como a ustedes se les facilite más, lo acomodan bien en el lugar que a ustedes les guste, y ya en la parte de atrás le escogen de este mismo diseño algunas florecitas, algunas hojitas, para que combine con este diseño que tenemos aquí. Ya que tenemos calcado nuestro diseño, vamos a empezar a bordarlo, vamos a empezar haciendo una flor armada para el centro, y yo les quiero platicar que acá, en las bolsas de atrás también le vamos a poner una flor igual, y entonces vamos a hacer 3 flores de la misma forma, son flores armadas. Como les decía, vamos a hacer 3 flores armadas, vamos a cortar 3 tramos de listón de 25 centímetros de largo, aquí le vamos a cortar, y como ya medimos uno, ahora vamos a cortar con esta misma medida, los otros 2, aquí como le vamos a dejar lo rosita hacia arriba, vamos a marcar cada 5 centímetros, aquí 5 centímetros, 5, aquí otro 5, y aquí otro 5, y aquí otro 5, miren aquí nos sobran 5 centímetros, vamos a hacerlo igual en la parte de abajo, aquí están nuestras marcas, si se nota así, ahora vamos a hacer como si fuera una 1, así más o menos, y así le vamos a marcar a cada tramo, ahora antes de empezar a coserle, tenemos que sellar para que no se nos decile cuando ya estamos bordando, o cuando lo estamos manipulando, miren así queda, es nada más una pasadita para que no se prenda todo, ya, aquí ya tenemos nuestra aguja con hilo nylon, ahora nos vamos a empezar a coser, por todas las marcas, esta marca así, un pequeño hilván, aquí empezamos, para que no se nos vaya a desbaratar, tenemos que asegurar al principio, aquí ya le hicimos un nudo, aquí le damos otra puntadita, y le pasamos por en medio para que quede, que no se nos desbarate, pues así ya no se desbarata, miren, ahora sí hay que empezar a coser en forma de hilván, o sea, de puntaditas. ¡Suscríbete al canal! Aquí sin salirnos, aquí le vamos a sacar el hilo, bueno, así vamos a continuar, sí, nada más lo jalamos sin cortar y aquí nos seguimos con la siguiente un, nada más que no se nota mucho, tenemos que ir viendo aquí, miren, aquí, vamos checando más o menos, aquí ahora vamos con la siguiente un, y así en todas las un que pintamos, o que marcamos. Ahora que ya le ganamos toda la azul, aquí terminamos, aquí, ahora vamos a jalar, vamos a jalar hasta que quede todo, todo el listón bien juntito. Ya vean cómo quedó, ahora que ya jalamos bien, vamos a rematar aquí, donde quedó la hebra. No vamos a dejar que se afloje, aquí vamos a rematar bien. Otra vez. Metemos nuestro hilo aquí en medio, y jalamos, ya quedó bien rematado, y aquí no vamos a cortar. Ahora vamos a acomodar, acuérdense que lo rosa va a quedar hacia arriba. Vamos a acomodar todo lo rosa que quede hacia arriba, lo que está amarillito, lo vamos a dejar en la parte de abajo. Ahora como que lo vamos a juntar todo, así un rollito. A ver, vamos a checar que no se haya quedado ninguno encima. Aquí todo. Aquí le vamos a dar unas vueltas para asegurar bien nuestra flor. Y ahora le vamos a coser. Ahora le vamos a coser muy bien. Otra vez. Ahora vamos a meterle aquí, para que sepamos que ya quedó bien cosida nuestra flor. Otra vez. Ahora vamos a checar. Estos son nuestros petalitos. Aquí está nuestra flor. Quedó bonita, ¿verdad? Ahora no vamos a cortar el hilo, la vamos a pegar. Ahora la vamos a fijar al pantalón. Que quede un poco escondido estos pleguecitos donde nos vamos a estar agarrando para coser. La misma flor los va a tapar, más o menos, vamos calculando. Tengan cuidado de no picarse. Aquí nos podemos venir hasta acá, hasta encima. Hay que tener cuidado de no coser nuestros petalitos. Y acá, ya que está bien cosida nuestra flor, nos venimos por el revés y rematamos. Y ya cortamos el hilo. Acuérdense bien de usar hilo nylon, porque es más fuerte, es más resistente. Y aquí, acuérdense que hay que quemarle aquí tantito, porque tiende a deshilarse este hilo. Ahora sí que a deshilarse este hilo, vean. Así quedó nuestra flor. Ahora para que nuestra bolsa tenga dos vistas, le vamos a calcular aquí el centro de cada bolsa. Y le vamos a poner una florecita, igual que la de enfrente. Y de la misma forma. Y así quedaron nuestras florecitas en las bolsas de atrás. ¿Les gustó? Y ahora para que se vean mucho más bonitas, le vamos a poner esta piedrita de acrílico. Para que su centro se vea muy brillante, vean. Bueno, miren, aquí tenemos nuestro hilo nylon. Ahora vamos a meter nuestra aguja de atrás para enfrente. No vemos. Ah, perdón. Aquí es un poco difícil de maniobrar, pero bueno. Vamos a buscarle la forma. Aquí ya sacamos el hilo. Y ahora... Ah, perdón. Cada... Este acrílico tiene cuatro orificios. Lo vamos a fijar por esos orificios. Aquí vamos a meter la aguja. Oh, perdón. Aquí. Aquí la metemos. Y la vamos a fijar. Sacamos la aguja hasta el otro lado de... De la bolsa. Y ahora la volvemos a regresar. Y vamos a buscar el otro orificio. Aquí está un poquito complicado, pero no importa. Todo se puede. Aquí está. Si vean, tiene nada más dos orificios, pero ya con eso va a quedar fija nuestra piedrita de acrílico. Sí, aquí ya la le jalamos bien. La vamos a rematar del otro lado. Cortamos y quemamos poquito para que no se desbarate. Y así en las otras dos flores que acabamos de hacer. Vean, se ve bonito, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle un circulito para saber que aquí le vamos a hacer una flor. Y aquí otra flor. Ahora aquí vamos a calcular el centro de nuestro circulito. Para que igual quede bien centrado cada pétalo. Ahora vamos a hacer nuestras flores con la puntada margarita. Pero acuérdense primero de sellar nuestro listón para que no se deshile. El ensaltado ya se los enseñé. Así, y luego meten aquí su aguja para que no se les vaya a salir el hilo. Le jalan y ya vamos a empezar a hacer nuestra flor. Pero aquí también le vamos a hacer un nudito para que no se vaya a zafar. Ahora empecemos con nuestra flor. Si ustedes quieren, pueden ponerle unos aritos. Ahora, metemos aquí mismo nuestra aguja. Aquí juntito a este. Aquí nos guiamos por la línea que le hicimos. Sacamos todo el hilo, cuidando que no quede tan torcido. Vamos a destorcerlo. Vean, así con el arito lo vamos a hacer mejor, con más comodidad, más confianza. Ya que le jalamos todo, le metemos aquí otra vez nuestro listón. Aquí donde termina la hojita. Y lo jalamos hacia atrás. Y aquí vamos cuidando el listón que no se tuerza. Ahí está, miren. Aquí está nuestro primer pétalo. Y ahora nos regresamos otra vez al centro. Cuidando de no traernos el listón que se va quedando en la parte de atrás. O del revés. Y así hasta llenar el circulito. ¡Gracias! ahora que ya terminamos nuestra flor ya sacamos el hilo por el revés el listón por el revés le rematamos miren este centro se lo vamos a poner al igual que este aquí ya les enseñé como verdad ahora con nuestro hilo verde matizado vamos a hacer una hojita con la puntada que se llama ojo de pescado aquí le vamos a quitar tres, acuérdense que trae seis hilos vamos a ocupar nada más tres y los otros tres los vamos a reservar aquí si necesitamos ayuda la pedimos jálale, jálale se nos enreda le podemos cortar pero ya lleva a ver, a ver, a ver vamos a ensartar nuestra aguja la más chiquita la que tiene, la que no es de caneva esta la más chiquita vamos a hacer nuestra hojita con puntada de ojo de pescado así se llama esta puntada vamos a, ya que ensartamos nuestra aguja con hilo matizado le hacemos un nudito aquí este nudo está muy feo vamos a cortarle un pedacito aquí queda el nudito vamos a meter la aguja del lado del revés lo vamos a a sacar de atrás para enfrente ahora vamos a hacer una puntadita aquí es puntada recta a media hojita y ahora nos vamos al inicio de nuestro hilo donde lo metimos al inicio ahí está ahora lo vamos a agarrar así con un poquito del lado contrario vamos a meter así nuestra aguja y vamos a salir junto a la puntada recta que ya hicimos nuestro hilo va a quedar así miren atrás de la aguja ya vieron entonces ahora le sacamos aquí a la parte de arriba hay que jalar todos los hilitos porque tienden a a quedarse algunos flojos y ahora nos vamos de este lado del lado contrario y salimos en la parte de en medio es que como nuestra hoja está muy chiquita se aprecia un poquito menos pero ya después vamos a hacer hojas más grandes el hilo siempre queda de este lado de no perdón así ahora ya que jalamos bien todos los hilos nos metemos aquí mismo en medio salimos a la parte de arriba y así vamos a hacer el mismo procedimiento toda la hoja y todas las hojitas que tenemos como esta aquí ya estamos por terminar nuestra primera hojita miren quedó bien bonita ¿verdad? y ahora ya que ya la terminamos vamos a rematar por la parte de atrás sellamos nuestro hilo y ya ha quedado nuestra primera hojita y todas las hojitas de esta forma la vamos a hacer con la misma puntada de espina de pescado ahora les voy a mostrar también como vamos a hacer los tallos de estas ramitas le vamos a poner ahora punto atrás este es bien fácil nada más agarran su hilo siempre lo tienen aquí deteniéndolo con su dedo y puntadas pequeñas siempre va a quedar de este lado para que nuestra puntada sea pareja así miren igual como este hilo se afloja muy rápido como que se corre hay que estarlo jalando para que quede bien si a ustedes no les gustó este hilo que tenemos nosotros pueden comprar de un verde más más fosforescente verde bandera o verde un verde más claro porque este como que no como que se ve muy triste pero yo nada más les estoy poniendo el ejemplo y a ustedes les va a quedar más bonita hay que rematar para que no se desbarate ya si rematan dos veces pues no es necesario que le quemen con el encendedor y aquí nada más le ya les he enseñado como rematamos ahora que ya terminamos nuestras flores de hoja de margarita le vamos a poner una puntada de hilo bordafino este es el más delgadito se lo vamos a poner al centro de la margarita al centro de cada hojita ahorita les digo como aquí como ya le pusimos la la piedrita pues al mero nivel de la piedrita le vamos a meter el hilo y le vamos a hacer una puntada recta así la vamos a así vamos a acomodar nuestro hilo y aquí donde donde casi termina nuestra hojita aquí le metemos metemos la aguja con nuestro hilo amarillo el listón amarillo bordafino perdón a veces se me van los nombres pero aquí se los vuelvo a repetir aquí no estoy usando el el bastidor porque si es muy problemático porque nuestro diseño es muy chico aquí se la estoy más bien porque no tienes el tamaño si no tengo el tamaño adecuado y ahora ya nos pasamos a la próxima hoja y así en cada una de las hojitas vamos a hacer esto ya vamos a terminar acuérdense que tenemos que rematar en cada terminación para que no se nos desbarate nuestro diseño y ya nos dure más aquí ya les enseñé a ensartar la aguja ahora vamos con un con un listón menos de medio centímetro y ahora ya les he enseñado a hacer este nudito nada más le damos dos dobleces y ahora metemos nuestra aguja aquí y le jalamos hasta acá y este es nuestro nudito o le podemos hacer de la otra forma que ya les enseñé ahora le vamos a hacer unos botoncitos que lleva aquí nuestro diseño estos botoncitos son demasiado chiquitos aquí como ustedes verán estamos trabajando puros tonos rosas porque esos tonos nos gustaron entonces aquí le vamos a hacer un un botoncito de puntada margarita pero este va a ser muy pequeño le acomodamos nuestro listón así aquí aquí está nuestro y acuérdense le hacemos como la otra más medianita le hacemos igual sacamos sacamos todo el listón espérenme que se me pierde y este es un botoncito y aquí le vamos a hacer otro aquí uno aquí otro acá bueno miren aunque aquí ya rematamos este botoncito que hicimos no vamos a cortar el hilo solamente le rematamos para que no se nos vaya a mover mientras hacemos los demás aquí nos vamos a pasar acá al siguiente botón ahorita nos vamos a enfocar en hacer los puros botones y ahora ya le ponemos sus hojitas como podrán ver aquí ya le hemos estado avanzando a nuestro ramito de nuestra bolsa ya hicimos estas hojitas pero ahora les voy a enseñar como las hacemos aquí vamos a hacer una puntada recta aquí ya tenemos nuestra aguja ensartada y aquí ya le quemamos para que no se deshile y acá igual ya le hicimos su nudito igual también le quemamos aquí para sellarle ahora para que ustedes vean le vamos a hacer esta flor vean aquí sacamos en la parte de abajo del botoncito sacamos nuestro listón hay que tener cuidado que llegue hasta donde ya le hicimos el nudito ahora aquí le vamos a hacer una puntada recta que llegue más o menos aquí donde está lo más anchito del botón nada más es una simple puntada recta ahora la sacamos del otro lado y aquí vamos a cuidar que no se nos que no se tuerza el listón y para eso pues metemos la aguja así y aquí la detenemos ahí está ahí está ya una hojita aquí nos vamos a regresar y ahora y ahora lo vamos a pasar del otro lado aquí tenemos que tener cuidado porque a veces si metemos la aguja muy cerca se atora porque ya hay listón ahí entonces vamos a hacerlo más o menos aquí donde tengamos cuidado que no se vaya a atorar aquí vamos a checar aquí no aquí salió muy bien miren y aquí checamos que si haya salido todo el hilo verde aquí está el listón aquí acomodamos esta hojita si se jalo un poquito la volvemos a acomodar y aquí hacemos el mismo el mismo el mismo procedimiento aquí metemos la aguja y sacamos del otro lado el listón ya ahorita antes de que saquemos todo el listón otra vez la la ponemos aquí la aguja para que se nos tuerza lo menos posible ahora ya de aquí por la parte de atrás nos pasamos a la siguiente flor y hacemos lo mismo esta ramita que tenemos aquí la vamos a hacer de la puntada pata de gallo así se llama esta puntada entonces ya jalamos el hilo hacia el frente ahora nos vamos a esta otra ramita la jalamos jalamos el hilo y nos metemos hacia este hacia aquí es como una ramita en forma de V aquí nos metemos en el centro ya jalamos todo el hilo ahora nos vamos a ir aquí a la mitad de la puntada que hicimos antes nos metemos con nuestro hilo le jalamos otro poquito le jalamos y ya nos metemos aquí a donde aquí en el mero centro junto a este mire junto a esta puntadita que hicimos aquí aquí nos vamos a meter aquí mismo ahora aquí mismo nos vamos a volver a regresar junto a donde nos metimos otra vez aquí miren ahora nos vamos a meter hacia esta línea esta otra línea así le dejamos un poquito flojo así ahora nos vamos aquí donde está la otra forma es como que fuéramos formando la letra V aquí salimos ahora nos vamos a regresar aquí a la mitad el hilo queda encima miren encima de la aguja y volvemos a jalar pero aquí le tenemos que jalar un poquito más la hebra para que dé hasta abajo así miren y ahora para que quede bien fija nos metemos aquí mismo y ahí está la forma de la ramita le jalamos un poquito más y ahora para hacer la de acá la esta de acá arriba igual nos regresamos aquí es de estarse regresando para hacer la del otro lado ahora igual nos vamos a a este lado dejamos un poquito floja nuestra nuestro hilo y nos vamos aquí junto a la otra vez que ya habíamos hecho y ahora nos regresamos aquí abajo del hilo que está que quedó un poco flojo allá arriba le jalamos y le fijamos aquí con el mismo hilo aquí nos metemos aquí en el mero centro en medio de las dos y así vamos a ir formando nuestra ramita miren si la entienden verdad y así quedó nuestra ramita de puntada pata de gallo y aquí ya estamos empezando a hacer la otra y así quedó el diseño de nuestra bolsa de pantalón de mezclilla así quedó por el frente y así quedó de la parte de atrás más Gracias por ver el video